Estás viendo Noticiero Wayne 31 en español, traído a usted por CSFCO y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este martes 14 de julio. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. El estado reportó un récord número de muertes en un día. Alabama añadió 40 muertes para un total de 1,136. Alabama también reportó casi 1,700 casos nuevos desde ayer. Ahora hay más de 56,400 casos. 32% de esos casos fueron reportados en las últimas dos semanas. Hay 5,106 casos en la región del corredor del Interestatal 65. La región reportó 268 casos nuevos desde ayer. Hay 19 muertes en el área. El área de Sam Mountain reportó 187 casos nuevos. Hay casi 3,700 casos y 21 muertes en el área. El condado de Marshall tiene más de 2,000 casos y 12 muertes. El Scholes reportó 97 casos nuevos desde ayer. Ahora hay casi 2,200 casos y 29 muertes en la región. El condado de Franklin tiene la mayoría de las muertes con un total de 16. El Consejo Escolar del Estado discutieron por más de 6 horas sobre qué van a hacer para asegurar la salud de sus estudiantes cuando las escuelas reabren el próximo mes. Por ahora son solo ideas y recomendaciones. Un senador presentó un plan sobre un centro de cuarentena en cada escuela en el estado. Pero el Consejo Escolar dice que el plan es poco realista porque hay una falta de enfermeras. El uso de mascarillas en escuelas también fue discutido. El estado no puede requerir el uso de mascarillas en el salón, pero el oficial de salud del estado, la gobernadora, municipios locales y consejos escolares locales pueden requerirlo. Las escuelas de la ciudad de Boaz anunció su plan de reapertura. Padres tienen dos opciones, clases tradicionales y virtuales. Mascarillas van a ser requeridos solamente cuando estudiantes no pueden practicar distanciamiento social. Familias que quieren la opción virtual tienen que tener un seguro servicio de internet. Estudiantes van a tener que quedarse en las clases en línea por al menos nueve semanas. Clases comienzan el 20 de agosto. El gobierno de los Estados Unidos revocó la política de negar visas a estudiantes de universidades con clases en línea. Varias universidades y fiscales generales demandaron al gobierno por la orden. Mientras que muchas escuelas están de descanso para el verano, las clases de ESL para adultos del Northeast Alabama Community College todavía están sucediendo virtualmente. La instructora de recursos bilingües explica los desafíos que han enfrentado durante la pandemia y las nuevas ventajas traídas por el cambio a clases virtuales. Para nosotros era una sorpresa. No había tiempo de preparar a los alumnos y enseñar la tecnología. No solamente aprender cómo usar el app, pero para ser cómodo con el uso del app. Sin embargo, había más flexibilidad en tener clases virtuales. Podemos poner cada alumno con una maestra que está enseñando a su nivel en su hora libre. No hay fecha firme de regresar a clases físicas, pero creo que aun cuando este pase, todavía vamos a tener clases en línea. Creo que esto es algo que seguirá en el futuro. Porque para algunos es más conveniente, es más fácil, y creo que hay necesidad para este también. Porque no aprovechan la oportunidad y intenta en las clases. Comunica con los maestros de sus necesidades. Y podemos ayudarte a alcanzar, realizar a sus sueños. Nuevos estudiantes pueden unirse en cualquier momento para inscribirse en las clases de ESL. O para obtener más información, llame o envíe un mensaje de texto al 256-279-7114. El estado ya no está proveyendo la droga Remdesivir a hospitales en el estado. Es porque el estado agostó el suministro, cual fue donada por el fabricante de medicamentos, Gilead. Comenzando hoy, hospitales tienen que comprar la droga. Pueden ser que algunos hospitales puedan ver una escasez de la droga en el futuro. Hoy el estado reportó un récord número de pacientes hospitalizados con coronavirus. El estado añadió 18 pacientes para un total de 1,353 pacientes en el estado. Eso es 13% de todos los casos en Alabama. El presidente y CEO de la Asociación de Hospitales de Alabama dice que 211 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. El hospital de Athens-Limestone va a abrir una clínica de pruebas de coronavirus mañana. La clínica va a ser los miércoles y jueves desde las 8 de la mañana hasta mediodía. La clínica va a ser localizada en el Sports Plus de Athens. No tienen que salirse de sus carros durante la prueba. El coronavirus ha destrozado comunidades latinas a través del país. WAIT31's María Leal nos explica sobre el nuevo movimiento creado para combatir inequidades que afectan las comunidades hispanas. Hola, buenas tardes. Yo soy María Leal. Con su información a través del país, actores, activistas y políticos hispanos han lanzado El Momento Latino, un grupo que pondrá a la luz temas de interés para nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Este movimiento está siendo fundado por latinos incluyentes como la actriz Eva Longoria Bastón y el representante Joaquín Castro de Texas. La idea es conectar a líderes y recursos en todo el país para poner adelante la agenda de los latinos. Eso incluye la educación, acceso médico, una reforma de migración, la participación del voto y beneficios para trabajadores esenciales, categorías en las que hemos sido más afectados durante esta pandemia, ya que se han notado las desigualdades en los números de casos y hospitalizaciones que están más altos que otras razas. Una de la mayor meta para el grupo ahorita es poner presión para que se apruebe el HEROES Act, que incluye el segundo paquete de estímulos. Eso es todo de mi parte. Yo soy María Leal. Que tengan una linda noche. Regreso contigo en el estudio. El Momento Latino declara que los Estados Unidos no pueden recuperar del coronavirus hasta que la comunidad latina recupera. Bueno, eso es todo por hoy. Para más información, puedes visitar nuestra página de web, weytv.com. Aquí pueden ver algunos de los reportajes disponibles, incluyendo el número de trabajadores en hospitales que tienen coronavirus. Para cobertura en que puedas contar, vaya a weytv.com. Vamos a traerte las últimas noticias en español cada día de lunes a viernes. Que tengan buen día.